Sí, perfecto. Bueno, perfecto, ahí arranco entonces. Bueno, los traumatismos oculares pueden generar glaucoma y este glaucoma puede manifestarse inmediatamente luego del trauma a los años o incluso décadas después. El tipo de glaucoma traumático que se va a desarrollar va a depender del tipo de traumatismo y las lesiones generadas por él mismo. El establecer la naturaleza exacta del trauma va a poder ayudar a lograr un adecuado diagnóstico, evaluar las posibles complicaciones y estimar el pronóstico visual. Aguárdenme que pongo para pasar las diapos, ahí ya creo que queda, sí. Bueno, si el glaucoma está presente inicial o tardíamente, se debe o se va a deber a una disminución en el drenaje del humor acuoso causada por mecanismos, los cuales vamos a ir describiendo en los distintos tipos de glaucoma traumático y a su vez podemos agrupar las distintas causas de glaucoma traumático según el momento de aparición del glaucoma. Esta clasificación, que es útil, está dividido en tempranas o tardías. El glaucoma traumático temprano es, por lo general, secundario a inflamación y pema o alguna lesión cristaliniana. Suele resolverse con tratamiento médico, lavado de cámara anterior o la insectomía, entre otras opciones. Y el glaucoma traumático tardío suele producirse por glaucoma de recesión angular o glaucoma secundario de ángulo cerrado y es más común que requiera de cirugía filtrante. Los traumas que más se asocian al desarrollo de glaucoma son los mecánicos y dentro de estos predominan los de tipo contuso con una incidencia de glaucoma de aproximadamente 3,4%. Los traumas penetrantes tienen una incidencia de aproximadamente 2,7%. En este estudio, la incidencia de glaucoma hasta los seis meses posteriores de padecer un trauma ocular contuso fue del 3,4%. Los factores que pudieron asociarse significativamente al desarrollo del glaucoma fueron una baja agudeza visual inicial, o sea, desde el momento del traumatismo, una edad avanzada, lesión del cristalino, recesión angular e ipema. En un traumatismo contuso, el impacto de un proyectil u objeto causa un desplazamiento brusco de la córnea y el limbo esclerocorneal, generando una expansión compensatoria del globo ocular hacia el ecuador, pudiendo producir, consecuentemente, desgarros en distintas estructuras de los segmentos anterior y posterior del ojo, fueron descriptos por Campbell siete anillos que pueden resultar dañados por este tipo de trauma como el esfínter pupilar, el cuerpo ciliar anterior, la raíz del iris, la inserción del cuerpo ciliar en el espolón escleral, la sónula, el trabeculado y la inserción retinal de la hora cerrata. Acá en este esquema muestra también una ruptura coroidea, que es una lesión que podemos encontrar en los traumas contusos muy fuertes y que va a dar un disminuido pronóstico visual final. Algunas de estas lesiones se asocian a formas específicas de glaucoma, como sucede en el glaucoma de recesión angular, que es consecuencia del desgarro entre las fibras musculares del cuerpo ciliar anterior. Las lesiones que más frecuentemente se observan luego de un trauma ocular contuso son recesión angular, ipema y ruptura pupilar. Volvemos a mostrar esta clasificación y fíjense que dentro de lo que es inicio temprano tardío es una clasificación en sí orientativa. Yo sugiero que no se la tomen como que sí o sí, si es inicio temprano es porque puede ser ipema, facogénicos o disrupción trabecular y tardío sí o sí tienen que ser las otras opciones. Es una clasificación que nos ayuda un poco a entender los mecanismos y saber agruparlos. Acá, por ejemplo, en esta clasificación tenemos lo que es una contusión y contusión sería un sinónimo de una inflamación del trabeculado que causaría una inmediata elevación de la presión intraocular en el contexto de un trauma contuso sin signos de daño. O sea, un paciente al cual le hacemos una agonioscopía al poco tiempo o inmediatamente que pudo haber tenido, por ejemplo, un ipema y no encontramos ningún tipo de lesión, pero en este paciente detectamos un aumento de la presión intraocular, una hipertensión ocular. En estos casos la agonioscopía da un ángulo normal sin evidencia de recesión angular, sin sangre ni aumento de la pigmentación. En la biomicroscopía puede llegar a haber una reacción en cámara anterior con FLIR, lo cual podría evidenciar una iritis traumática y el presunto mecanismo que generaría glaucoma o hipertensión ocular sería la disminución del drenaje del humor acuoso por inflamación de la malla trabecular. A pesar de que este tipo de glaucoma suele ser breve y autolimitado, el uso de antiinflamatorios tópicos y supresores de humor acuoso acortaría el tiempo de duración de este cuadro. Bueno, acá tenemos lo que sería una imagen de un desgarro trabecular. Se considera esta lesión la disrupción del trabeculado, lo cual sería un hallazgo sutil pero importante en la etiología de los glaucomas tempranos y tardíos que requeriría de una cuidadosa inspección mediante gonioscopia bilateral. Las alteraciones documentadas a nivel de la malla trabecular van desde una hemorragia a nivel del canal de Schlem hasta una ruptura de espesor completo de la malla trabecular en parte de su circunferencia. Estas lesiones trabeculares pueden o no asociarse con elevación del apío al momento del trauma. Con el tiempo estas lesiones cicatrizarían y se volverían cada vez más difíciles de reconocer. Esto en sí es importante porque después lo vamos a asociar después en un momento de esta charla a lo que es el glaucoma de recesión angular porque la recesión angular en sí no implica por por sí misma que puede llegar a generarse glaucoma. Hay una asociación en realidad es porque cuando hay recesión angular probablemente haya un daño trabecular. El tema es que el daño trabecular, la disrupción trabecular pasa desapercibida y muchas veces no se llega a visualizar. Pero hay un estudio muy importante que se hizo hace décadas en los 60-70 donde a los pacientes fallecidos que habían tenido glaucoma traumático se les hacían anatomías patológicas y se visualizaba una membrana tipo vidriada a nivel del trabeculada que lo tapizaba. Entonces en los sectores donde se produjo este daño luego cicatriza y suele ser imperceptible a las semanas luego del trauma, a veces inclusive por más que uno pueda hacer la agonioscopía inmediatamente puede no visualizarse y puede ya haber un daño y es por eso que la SLT, la trabeculoplastia selectiva cuando se hace en el glaucoma traumático no funciona. ¿Por qué? Porque hay una membranita prácticamente invisible que suele tapizar el trabeculado dañado. Bueno, vamos a hablar un poco de IPEMA. El IPEMA es la presencia de sangre en cámara anterior luego de un traumatismo. Esta hemorragia se produce por la ruptura de vasos sanguíneos que resulta de lesiones del cuerpo ciliar como recesión angular o ciclo diálisis o de lesiones del iris como iridodiálisis o ruptura pupilar. El sangrado habitualmente se detiene mediante un aumento transitorio de la pío seguido de vasos espasmos de los vasos sangrantes y formación de un coágulo fibinopraquetario. Dependiendo de la severidad del trauma, este coágulo puede llegar a hacerse desde la cámara anterior hacia la cámara posterior y ocasionalmente hacia la cavidad vítrea. El coágulo llega a su máxima estabilidad entre el cuarto y séptimo día y el IPEMA se resuelve por intermedio del sistema frinolítico y la sangre y sus productos de desecho luego son absorbidos mediante la malla trabecular. Los IPEMA se absorben habitualmente durante la primera semana. Los vasos sanguíneos que fueron lesionados durante el traumatismo pueden volver a sangrar si se produce la retracción y lisis del coágulo que había detenido el primer sangrado. Según las tasas reportadas el riesgo de resangrado es muy variable y va del 3,5 al 38 por ciento de los casos. En este estudio retrospectivo de 97 pacientes con IPEMA traumático no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las incidencias de receso angular y las de glaucoma que presentaron los pacientes con micro IPEMA y los pacientes con IPEMA mayores. Por lo tanto este estudio concluye que no debería subestimarse el riesgo de desarrollo de glaucoma de los micro IPEMA. Si bien la clasificación del IPEMA es importante para poder realizar un adecuado seguimiento del cuadro, de no emplearse este sistema se recomienda poder medir en los controles verticalmente el nivel de sangre, el nivel que tenemos en cámara anterior con el micrómetro de la lámpara de hendidura y el manejo inicial del IPEMA va a depender en gran medida de las variaciones que puedan llegar a observarse en el nivel hemático. Un incremento en el volumen del IPEMA podría deberse a un resangrado lo que implicaría una mayor tasa de complicaciones y un posible cambio en la conducta terapéutica. Aproximadamente un tercio de los pacientes con IPEMA traumático cursan con hipertensión ocular. El IPEMA puede causar glaucoma en forma temprana por contusión, disrupción u obstrucción del trabeculado o por bloqueo pupilar. La obstrucción dada por los eritrocitos, fibrina, detritus y plaquetas disminuye la resistencia al drenaje del humor acuoso generando elevación de la presión intraocular. La formación de un coágulo de gran tamaño en la cámara anterior puede causar glaucoma por bloqueo pupilar. Las complicaciones del IPEMA son el glaucoma secundario, el resangrado del IPEMA, la impregnación hemática de la córnea y el desarrollo de sinequias anteriores periféricas. Todas ellas empeorarían el pronóstico visual. Tienen un mayor riesgo los IPEMA de media cámara o más y los pacientes que inicialmente se presentaron con pío elevada y visión disminuida. El IPEMA recurrente se asocia un mayor riesgo de glaucoma y de impregnación corneal. Evitar el resangrado y sus posibles complicaciones es uno de los principales objetivos en el abordaje del IPEMA traumático. En el contexto de un traumatismo ocular, la presencia de un IPEMA indicaría un daño ocular significativo. Hay que tener en cuenta que una baja agudeza visual de un paciente con IPEMA traumático probablemente no se deba al IPEMA en sí, sino que sea consecuencia de otras lesiones. En un estudio se estableció un pobre pronóstico visual en aquellos pacientes con IPEMA traumático que presentaron lesiones como impregnación corneal, midriasis traumática, iridodiálisis, catarata y subluxación cristaliniana. En estos pacientes también fue más frecuente la aparición de lesiones en el segmento posterior, lo que explicaba en muchos de ellos la reducida agudeza visual final. El trauma penetrante tiene una incidencia de glaucoma del 2,7%. Este tipo de trauma se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad, ya que puede acompañarse de IPEMA, hemovitrio, lesiones cristalinianas y un potencial glaucoma de ángulo cerrado. En este estudio en el que se evaluaron más de 3.000 heridas penetrantes, los autores encontraron una mayor predisposición a desarrollar glaucoma en los pacientes con este tipo de trauma que tuvieron como factores independientes edad avanzada, lesiones cristalinianas, baja agudeza visual inicial e inflamación. Las estructuras del segmento anterior más frecuentemente involucradas ante un trauma penetrante son iridodiálisis y laceración corneal. La primer causa de desarrollo de glaucoma luego de una herida penetrante es la formación extensiva de cinequias anteriores periféricas secundarias a una prolongada hipotalamia e inflamación crónica. Tengan en cuenta que en la herida penetrante muchas veces hasta que se demora el cierre, que puede ser 24 o 48 horas, el tener esta hipotalamia, o sea una reducida cámara anterior, contacto periférico entre el iris y la cornea en un contexto inflamatorio predispone de por sí a las cinequias y ni hablar si hay un prolapso uvial a través de la herida. La segunda causa de glaucoma luego de una herida penetrante es la formación de cinequias posteriores debido a la inflamación y seclusión pupilar, lo que se manifiesta como un cierre angular secundario en presencia de iris bombé. Otros mecanismos que pueden generar el aumento de la presión intraocular luego de un trauma penetrante serían hemorragia intraocular, como nilipema o una glaucoma de células fantasmas, los mecanismos facogénicos como el glaucoma de partículas cristalinianas o el glaucoma faconafiláctico y el crecimiento epitelial descendente. Bueno, esta es una UM de un paciente que le hice en el hospital que había tenido el antecedente de herida penetrante y no había consultado y cuando empezó a sentir dolor, es una herida que se fue autosellante por haber cortado un cable tensado, un alambre tensado, le atravesó la córnea, se ve que le pegó en el cristalino, como fue una herida que se autoselló, no consultó y concurre a los meses el paciente presentando dolor, disminución de la agudeza visual y lo ve un médico de consultorios externos, le pide la UM, manda para hacer interconsulta con servicio de cirugía y me llega este paciente, lo miro en la lámpara antes de hacer la UM, esto fue hace un año y medio, y se veían las partículas del cristalino en cámara anterior y tenía cine que hacer el paciente. Fíjense cómo se pueden ver esos fragmentos cristalinianos y se podía evaluar también la diálisis sonular que tenía el paciente. Bueno, la subluxación cristaliniana, vamos a hablar un poco de ella, los traumatismos de gran magnitud pueden producir una diálisis sonular y una consecuente subluxación o luxación cristaliniana, en la subluxación el cristalino se desplaza parcialmente hacia adelante o atrás manteniéndose dentro de la cámara posterior. El desplazamiento anterior puede causar un bloqueo pupilar con cierre angular secundario. En un estudio retrospectivo de más de 500 casos que inicialmente habían sido diagnosticados como cierre angular primario, se detectó que en 31 de ellos el cierre angular había sido erróneamente diagnosticado como primario, había llevado a diagnosticar erróneamente estos casos como glaucoma primero de ángulo cerrado, pero había sido secundario a la subluxación del cristalino. En 5 de estos casos el trauma había tenido lugar hacia más de 10 años y en este estudio establecieron como un signo de sospecha la facodonesis, signo de sospecha de subluxación cristaliniana. El cierre angular secundario a la subluxación anterior traumática del cristalino produce manifestaciones similares a las del cierre angular primario, un rápido incremento del apío, disminución de la agudeza visual, asimetría en la profundidad de la cámara anterior y ángulo cerrado a la agonioscopia. La subluxación posterior, como en el esquema que están viendo, podría acompañarse de un prolapso vitrio hacia la cámara anterior, lo que aumentaría el riesgo de bloqueo pupilar. La visualización biomicroscópica del vitrio ayudaría a establecer el diagnóstico. En estos casos el ángulo suele ser abierto a pesar de que podrían producirse sinequias anteriores periféricas. La lesión que más frecuentemente se produce luego de los traumatismos contusos es la recesión angular con una incidencia reportada de entre el 50 y el 80% de los traumas contusos. Sería la lesión que más se ve luego de un trauma contuso. En los IP más traumáticos la incidencia de recesión angular varía entre el 71 y 100%. Y el riesgo de glaucoma está asociado a la observación de una recesión angular en más de 180 grados en la agonioscopia. El receso angular en sí es el desgarro entre las fibras musculares longitudinales y circulares de la porción anterior del cuerpo ciliar. Acá podemos ver en el esquema cómo quedan, cuando se genera este desgarro, las fibras longitudinales pegadas a la esclera por debajo del espolón y fíjense cómo se abren las circulares. Acá tenemos la imagen del UVM, justo es un paciente que además tenía iris plato. Y fíjense el mismo paciente en el otro ojo, cómo se ve la lesión. No sé si van a poder identificar el espolón. Ahí estaría. Fíjense, ahí estaría el espolón escleral. Y esto es cuerpo ciliar. Acá están las fibras adheridas por debajo del espolón. Y esta es la zona donde está abierto, se generó el desgarro. O sea, esto estaría pegadito acá. El cuerpo ciliar se retrajo. Esto genera una profundización de la cámara anterior. En este estudio, realizado en pacientes con antecedentes de trauma ocular contuso, se obtuvo una asociación significativa entre la aparición de glaucoma crónico y algunos de los siguientes signos, que serían aumento de la pigmentación a nivel del ángulo, pío basal elevada, y pema, desplazamiento cristaliniano, y recesión angular de más de 180 grados. La importancia de la recesión angular radica en que esta lesión es considerada una marcadora del daño trabecular causado por el traumatismo contuso. Signos sutiles en el examen biomicroscópico pueden hacernos sospechar una recesión angular. Tom Hume, quien publicó un paper bastante viejo del 68, pero muy interesante, describió en pacientes con antecedentes de trauma contuso que una reacción pupilar marcadamente, o sea, parcialmente inhibida con un borde pupilar aplanado, se correspondía con un receso angular presente en el mismo sector. y también notó en algunos casos una profundización de la cámara anterior en comparación con el ojo contralateral como consecuencia de una recesión angular. en realidad este médico con su grupo hicieron un seguimiento de 53 ojos de 52 pacientes que habían tenido el antecedente de trauma y los empezaron a ver inmediatamente de consultaron haciéndoles gonioscopias seriadas y en muchos de los pacientes notaron esta falta, esta disminución de los pliegues a nivel de la pupila y que se correspondía con un sector donde luego observaban que había receso angular. varios gráficos este es uno de los gráficos que yo copié y dibujé porque no tenía muy buena calidad del paper pero habían distintos distintos esquemas de cómo se veía la pupila y cómo se correspondía a las lesiones que se generaban a nivel del cuerpo ciliar estos desgarros este receso angular es sumamente interesante este paper y lo que describía es que en algunos de los pacientes acá clasificaba si la lesión que veían era profunda o sea si era el receso bien profundo si era más superficial o si habían visto si había tenido un ipema que había resangrado la mayoría de estos estos pacientes en sí habían tenido ipemas traumáticos no habían tenido solo el trauma y hacían gonioscopia inclusive en algunos pacientes al hacerle la gonioscopia inmediatamente tuvieron resangrado generado por la gonioscopia así que es un poquito controvertido uno puede hacer la gonioscopia pero siempre tener en cuenta los riesgos de que puede resangrar y estas lesiones que veían en algunos pacientes a nivel del trabeculado las pudieron ver durante las primeras semanas y luego ya no se observaban lo mismo la pupila en la mayoría de los pacientes volvía a la normalidad de esos pliegues radiales disminuidos luego volvían a formarse así que es un es un signo precoz sutil que nos puede ayudar en el examen biomicroscópico es preferible diferir la gonioscopia por unas semanas en los pacientes con antecedentes recientes de ipema traumático pero si se la considera necesaria debería ser realizada cuidadosamente el receso puede diagnosticarse comparando la gonioscopia del ojo afectado con la del ojo contralateral no traumatizado normalmente la banda del cuerpo ciliar sería más delgada que la malla trabecular y su ancho debería mantenerse este ancho en toda la circunferencia en el receso angular la banda del cuerpo ciliar se encuentra irregularmente ensanchada como lo que vemos acá en esta imagen y con una forma fusiforme lo que se atribuye a la atrofia de las fibras circulares del músculo ciliar tardíamente podrían además observarse a nivel del trabeculado grados variables de fibrosis y alinización e inclusive formación de cinequias anteriores periféricas bueno la manifestación de glaucoma secundario a recesión angular es variable y depende en parte del tiempo transcurrido desde el traumatismo puede presentarse años después del accidente como un glaucoma crónico unilateral Blanton y colaboradores postularon que la hipertensión ocular por recesión angular podría dar un patrón bimodal de glaucoma que se presentaría durante el primer año o luego de los 10 años del antecedente traumático una elevada presión intraocular inmediatamente luego del trauma podría deberse afectación de la función trabecular por mecanismos que se pueden superponer como inflamación lesión trabecular u obstrucción Telsuk y Spes reportaron una predisposición de base para el desarrollo de glaucoma en pacientes con recesión angular en aquel estudio se les hizo un seguimiento durante más de 7 años a 13 pacientes con glaucoma de recesión angular y 7 de ellos terminaron desarrollando en el ojo contralateral no traumatizado glaucoma primario de ángulo abierto los autores concluyeron que los pacientes con glaucoma de recesión angular aparentarían tener un riesgo aproximado del 50% de desarrollar glaucoma en el ojo contralateral la cicloodiálisis es la separación de la porción meridional del cuerpo ciliar con respecto a su inserción en el espolón escleral que puede ser causada por un traumatismo mecánico y en menor medida quirúrgico si bien la heridodiálisis puede ser causada por un trauma penetrante la mayoría de los casos reportados se deben a trauma contuso con una frecuencia estimada entre el 1 y 11% con la cicloodiálisis se forma una comunicación anómala a través de la cual el humor acuoso drena directamente hacia el espacio supracoroidio resultando en una hipotonía temporaria o crónica y otras complicaciones asociadas aunque el cierre espontáneo de una cicloodiálisis es poco común puede suceder a las semanas o meses luego del traumatismo manifestándose con un aumento precipitado de la presión intraocular esta hipertensión ocular o glaucoma estaría causada por la afectación de la función del trabeculado debido al daño generado durante el traumatismo acá podemos ver como se ve a nivel de la agonioscopía una cicloodiálisis fíjense acá vemos directamente el espolón escleral y en este caso tenemos una iridodiálisis acá se arranca el iris y fíjense como se puede ver lo que son los procesos ciliares bueno en esta en esta UM podemos visualizar como tenemos acá una cicloodiálisis de este lado y fíjense acá también está completamente separado el cuerpo ciliar esto por un traumatismo por supuesto y fíjense acá como se adhirió el iris como se generaron las unas sinequias en este sector que esto podría ser el comienzo de una una cicloodiálisis que vuelve a adherirse bueno los traumas oculares contusos pueden presentarse con lesiones del segmento posterior como diálisis retinal desgarros retinales y desprendimiento de retina reumatógeno en el síndrome de Schwartz-Matsu que mucho tiempo se consideró un cuadro ueítico porque se veían en cámara anterior como una especie de reacción o tindal y en realidad eran segmentos externos de fotorreceptores luego se se constató que eso se pudo constatar mediante microscopía electrónica como vemos en esta foto en este síndrome a partir de un traumatismo contuso se produce un desprendimiento de retina desde donde se liberan segmentos externos de los fotorreceptores retinales que migran hacia cámara anterior segmento anterior a través de una comunicación generada por el trauma como podría ser esta comunicación una diálisis retinal con disrupción de la hialoides anterior una vez en cámara anterior estos fotorreceptores obstruyen el trabeculado causando hipertensión ocular o glaucoma la visualización de estas proteínas hace que el cuadro sea frecuentemente confundido con un tipo de glaucoma inflamatorio por lo que es imperativo un examen de retina periférica para realizar el diagnóstico clínico y como les decía diagnóstico de certeza mediante microscopía electrónica de una muestra una muestra por punción de humor acuoso en este síndrome de Yormatsu la presión intraocular típicamente vuelve a la normalidad recién luego de la reparación quirúrgica de desprendimiento de retina en cuanto al tratamiento médico lo más importante cuando tenemos un glaucoma traumático es poder identificar la causa del aumento de la presión intraocular tratar de prevenir las posibles complicaciones y evaluar si el tratamiento que vamos a dar es definitivo o parcial si con las gotas ya es suficiente para evitar que se complique el cuadro o si es solamente para frenar un poco y lograr el tratamiento definitivo frenar un poco por ejemplo si tenemos un glaucoma inflamatorio por una ruptura de la cápsula anterior secundaria de herida penetrante lo cual va a requerir de la ensectomía y quizás otras otras cirugías en cuanto al tratamiento quirúrgico bueno antes que nada volver a aclarar es importante poder aclarar que la traeculoplastia selectiva en el glaucoma traumático no va a servir y en cuanto al tratamiento quirúrgica el mismo hay que establecerlo si el tratamiento convencional falla las opciones quirúrgicas serían la trabeculectomía con antimetabolitos o el implante de un dispositivo de drenaje la acá el lavado de cámara anterior bueno por supuesto tener en cuenta un IPEMA que no resuelve un IPEMA que tiene riesgo de impregnación corneal cuando hay un nivel importante de sangre con mucha presión hay que tener en cuenta esta alternativa quirúrgica y la trabeculectomía podría ser una buena opción en caso de que la lencectomía no sea suficiente en un análisis retrospectivo en el que se compararon casi 90 87 cirugías filtrantes en pacientes con glaucoma de recesión angular la trabeculectomía con antimetabolitos tuvo mejores resultados que la trabeculectomía sin antimetabolitos y el implante de molteno en otro estudio retrospectivo de 43 casos se demostró la eficacia de la trabeculectomía con mitomicina en ojos con glaucoma de recesión angular que tuvo una tasa de éxito del 85% al año 81% en los dos años el implante de dispositivo de drenaje es otra opción quirúrgica efectiva en un estudio de retrospectivo con un promedio de seguimiento a 10 años se evalúan resultados de 38 pacientes operados con implante de molteno y según este estudio la probabilidad de obtenerse una presión intraocular de 21 o menos con o sin medicación hipotensora a los 5 años fue del 80% y a los 10 años del 72% en una serie retrospectiva de 17 casos en los que se implantó en un grupo paruladamed y en otro dispositivo de verbal se obtuvo una tasa de éxito de 83% en ambos casos luego de un año vamos con un caso clínico ya vamos finalizando este es un paciente que vi por guardia hace unos cuantos años que consultó porque había tenido un traumatismo por un ondazo en el ojo así se veía al momento del examen consultó inmediatamente creo que a las 24 no tan inmediatamente pero ahí veíamos la ruptura de la pupila paciente con visión bultos y se veían restos semáticos y vitrio en cámara anterior eso no se puede ver bien en la foto no lo podemos visualizar la presión un poquito más baja de lo normal y al fondo de ojo en ese momento se le veía el fondo de ojo esta es una retinografía hecha después meses después se veía un coágulo con adherido a las 6 con hebras vitrias y el el hemovitrio fluido central pero me me permitió ya ver lo que me apareció en ese momento una ruptura coroida unas líneas blanquecinas a nivel de la mácula a los pocos días ya no se podía ver este lo que sería por este hemovitrio fluido no podía visualizarse el fondo de ojo y lo que era el ipema de inicio que tenía el paciente fue a poquito disminuyendo y se veía el tindalemático a los días este mismo ipema que empezó a resolverse una vez resuelto el ipema empezamos a notar lo veía también con el especialista en retina de la clínica que empezó a incrementarse la presión intraocular seguíamos sin ver el fondo de ojo pero yo ya lo había visto y empezamos a tener a las dos semanas un tindal como vemos ahí en la foto pigmentario tipo color khaki como suele describirse y fíjense 40 de presión no podíamos no podíamos ver el fondo de ojo yo ya lo había visto había visto esa lesión con lo cual ya se podía saber que no había muy buen pronóstico una lesión en la máquina una ruptura corovida pero la realidad es que esta presión de 40 nos hacía plantear si esperar a que con tratamiento médico mejorara o por el riesgo de generarse un daño glaucomatoso importante apurarnos y hacer una cirugía una cirugía filtrante o una vitrectomía y mediante gonioscopía veíamos que a nivel inferior se acumulaba este pigmento se veía con un color de estilo bronceado pero con el tratamiento médico fue bajando y se normalizó aproximadamente el día 25 y luego sacamos la retinografía donde se constató la lesión que yo ya había visto en el inicio y luego en todos los controles no se pudieron hacer hasta que el hemóvitrio fue desapareciendo bueno entonces el paciente que tenía un glaucoma de células fantasmas en este tipo de glaucoma se demostró que los glóbulos rojos resultantes de un hemovitrio luego de una o dos semanas pierden la hemoglobina y su forma bicóncava degenerándose en células esféricas y rígidas color ocre a las que denominaron células fantasmas y a través de una disrupción traumática a nivel de la membrana hialoidea similar al tipo de lesión que habíamos visto en el síndrome de Schwarz-Matzu a través de esta disrupción de esa membrana hialoidea que sería una comunicación anómala las células acceden a la cámara anterior y debido a que no se pueden absorber fácilmente obstruyen la malla trabecular causando el aumento de la presión intraocular bueno como conclusión el trauma ocular puede generar hipertensión ocular y un subsecuente desarrollo de laucoma mediante múltiples mecanismos el tipo de laucoma traumático que pueda manifestarse va a depender de las características del trauma las lesiones oculares producidas y el tiempo de evolución y si bien las lesiones traumáticas son muy heterogéneas con un manejo adecuado de la hipertensión ocular postraumática se podrían llegar a evitar muchas de las posibles complicaciones en muchos casos el ocoma traumático se va a poder mantener bajo control mediante tratamiento tópico y si las medidas conservadoras fallan las opciones quirúrgicas proveerían un mejor control de la presión intraocular el manejo debería apuntar a la prevención de un mayor daño en el ojo ya lesionado bueno ahí llegamos al final de la presentación muchas gracias excelente pablo por tu charla muchas gracias realmente nos aclara muchos puntos sobre todo porque no son casos muy frecuentes tampoco como mencionábamos básicamente es en mayormente sectores hospitalarios que recibimos este tipo de pacientes te quería hacer una pregunta si has experimentado en algún caso de glaucomas traumáticos con con láser con ciclofotocoagulación o terapia o terapia micropulsada no 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 experimentado por la experiencia que tengo yo estoy hace 13 años en el hospital Santa Lucía donde tenemos muchos pacientes de trauma y de ahí hace 10-11 años me dedico a glaucoma y tengo unos cuantos casos de glaucoma secundario a trauma y la realidad es que la mayoría de los casos andan bien por lo general andan bien muchas veces cuando estamos en un periodo inicial secundario al trauma con tratamiento médico hay que esperar con acetazolamida y tiende a tiende a mantener una presión más baja a veces a las semanas y tengo muchos colegas o fellows que por ahí piensan que hay que operar o me consultan porque yo tengo muchos seguidos y para mí la idea es esperar un tiempo unas semanas y la mayoría de los casos es suficiente con tratamiento médico pero si la presión es muy alta y no hay lesiones de gravedad en el segmento posterior muchas veces si nos planteamos de operar a los pacientes y tengo pacientes operados de trabeculectomía y de válvula que anduvieron muy bien y lo que es tratamiento con ciclofotocoagulación no tengo experiencia con este tipo de casos de hecho en general no tengo mucha experiencia y básicamente andan bien los pacientes con estos otros tratamientos probablemente anden bien con tratamiento láser y con ciclo de destrucción en algunos casos supongo que en algunos cuadrantes también podrían llegar a andar bien en caso de ustedes ¿tienen experiencia? no tanto tampoco más durante la época de la pandemia si usamos bastante el el dáser con termociclo y bueno en algunos pacientes se vía para menguar un poco el proceso hipertensivo que es lo que nos preocupaba pero lo que tú has mencionado es muy importante muchas veces encontramos el cuadro un poco aparatoso y encontramos la presión alta y nos preocupa que se mantenga así pero uno de los puntos más importantes en estos procesos que muchas veces están por por el mismo proceso inflamatorio con la presión alta es esperar manejarlo con algunos antihipertensivos en forma médica y ir viendo cómo se va acomodando de alguna forma el ojo reabsorbiendo el sangrado y disminuyendo la inflamación y a partir de ahí tomar una decisión quirúrgica sí también efectivamente en algunos pacientes sí use termociclo y en algunos también subciclo y nos sirve por lo menos para que el cuadro esté un poco más tranquilo en casos en los que hemos visto que las presiones se mantienen altas hemos visto también que después hay un pequeño rebote pero ya se puede manejar de otra manera quizás más agresiva o quirúrgicamente con válvulas o contra de epileptomías bien no sé si alguien tiene alguna pregunta sí justo que hablaban de este tema de la presión intraocular elevada hola Pablo ¿cómo estás? ¿qué tal Juan Carlos? excelente charla excelente muy buena charla muchas gracias Pablo ahí te quería preguntar por ejemplo si lo ideal es esperar sí también he tenido experiencia en eso de que el paciente venía con este tipo de trauma y esperando como que se puede resolver pero si estamos con la presión elevada y no baja con antihipertensivos ¿cuánto tiempo más o menos esperas para operar y cuál sería tu cirugía ideal si la trave o la válvula? yo esperaría algunas semanas depende si el paciente está con tratamiento tópico máximo supongamos que en 30 sin acetazolamida le indico la acetazolamida y en realidad no es que espero a tomar la decisión ya cuando el paciente está así directamente le voy pidiendo los prequirúrgicos y el paciente ya que se vaya haciendo la idea que si en una semana o dos semanas si en una semana por ejemplo no baja quizás pongamos fecha si vemos que el paciente está también convencido de que conviene operarse me ha tocado un par de casos donde el paciente llega ya vitrectomizado porque había tenido un trauma muy fuerte con hemovitrio y después de la vitrectomía quizás si al paciente no se le podía hacer el fondo de ojo se le hacía solamente la ecografía por el hemovitrio durante la vitrectomía que hayan detectado una lesión macular una ruptura coroidea ha pasado en dos pacientes por lo menos quizás hasta tres y llegaban con valores muy altos de depresión no sé si secundario al aceite de silicón o porque quizás no habían llegado a evaluar bien la presión y cuando se dieron cuenta ya estaba con mucha presión y en esos casos donde hay un pronóstico visual muy bajo se puede esperar un poco más porque ya sabemos que el paciente no va a ver y lo ideal en estos pacientes que ya tuvieran una vitrectomía es colocar una una válvula y si no tuvieran una cirugía previa una traeculectomía se puede hacer pero hay que tener mucho cuidado en ambas cirugías que no haya vitrio en cámara anterior si llega a haber vitrio en cámara anterior probablemente convenga poner una válvula y el tubo dejarlo alejado de la zona donde veamos que esté el vitrio en esos casos sirve mucho hacer una UVM para evaluar dónde hacer la cirugía excelente excelente acá hay una pregunta que el público el doctor Fernando Silva pregunta si recomendarías hacer un lavado de cámara anterior por IPEMA o IFEMA y junto con hipertensión ocular si es que no baja la presión pasado algunos días no especifica cuántos pero digamos que sea una semana o dos semanas y tú ves que no no se arregla el cuadro ¿recomendarías hacer el lavado? recomendaría hacer el lavado si si hay un IPEMA total de entrada y vemos que no baja el nivel durante la primera semana o hay un IPEMA menor que resangró ante una presión alta 30 o más recomendaría hacer un un lavado pero en un paciente supongamos que tenga un IPEMA de dos o tres milímetros durante la primera semana yo le daría tiempo no lo lavaría por más que tenga 30 de presión mantendría medicación y probablemente resuelva el gran problema es cuando resangran ya un IPEMA resangrado pienso que es más probable que requiera de un lavado de cámara anterior pero yo yo lo esperaría pero transcurrida la semana o 10 días que es cuando es más probable que resangren si transcurrió ese periodo de tiempo es importante el IPEMA tiene la presión intraocular alta y vemos que no está respondiendo yo consideraría para evitar que se genere una impregnación corneal exacto o cuando ya está en forma de coágulo ¿no? y creemos que eso puede generar mayor tiempo para la resolución y la impregnación también pero estoy de acuerdo hay que darle tiempo al tiempo hay que agotar recursos y en un determinado momento recién lavar ¿no? Sí, sí la pregunta que decía Juan Carlos yo más bien si más voy por una válvula frente a una trabe un traumático porque muchas veces son uno de los tipos que la coma que no van bien con con las 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 20 horas hay que darle espacio a la trape médica hay que dar de tiempo hay que esperar pero cuando ya esto no resuelve y compromete el riesgo pues de daño del nervio óptico y llegar a tomar una conducta quirúrgica en ese sentido yo sí tengo más predilusión pienso primero una válvula antes que una trabeculectomía sí yo lo mismo pienso primero una válvula pero como como decía bien Rafael este tipo de casos es más común verlos en hospital y justo en hospital tenemos pacientes con con menos recursos nosotros allá en el hospital Santa Lucía que es un hospital que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es muy loco pero si el paciente tiene domicilio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenemos válvulas a disposición siempre guardadas para esos pacientes pero si el paciente es de la provincia de Buenos Aires o si es de otra provincia no se pueden usar esas válvulas tenemos que tramitar el paciente la tiene que tramitar y muchas veces esos trámites demoran meses y a veces parece que la van a otorgar y no la otorgan entonces a veces hacemos pedido de la válvula y terminamos haciendo la traecolectomía cuando vemos que el trámite no va avanzando Yo tenía una pregunta Pablo excelente charla primero para decirte que es muy bien presentado y siempre es de mucha utilidad escuchar todo tan resumido en esta hora de algo tan complejo yo veía tu caso clínico y me acordaba de algunos casos porque obviamente los que trabajamos en hospitales tanto como tú vemos casos de traumatismos con cierta regularidad y había un caso que se me venía a la mente donde había una distintiva en este caso era muy parecido a tuyo era un paciente joven con una catarata traumática una diálisis había algo de vitro en cámara anterior y tenía la presión alta de hecho manejándolo con antipertensivos oculares y con acetazolamia la presión cedía y había esta disyuntiva entre quién debería manejarlo o qué cosa debería manejarse primero en tu caso específicamente donde había también una catarata traumática con diálisis con algo de vitro en cámara anterior si la presión hubiera estado alta en ese caso no baja con acetazolamia digamos persiste la hipertensión verías por conveniente primero colocar la válvula o concomitantemente de repente o previamente hacer pues en ese caso la resección del cristalino con una vitrectomía y en ese caso posteriormente poner la válvula ¿qué considerarías primero en ese caso porque sabemos que parte del mecanismo podría estar digamos es un manejo conjunto ¿no? pero ¿consideras que el glaucoma podría ser prioritario en ese caso de poner la válvula a pesar que algo de vitro en cámara anterior? Sí probablemente consideraría como primera opción colocar la válvula recuerdo un caso similar al que me contás donde en servicio de cirugía del hospital hace más de 10 años habían operado a una paciente que tenía una catarata traumática con el cristalino subluxado pero estaba con la presión normal y la realidad es que había avanzado la catarata y no se le llegaba a ver bien el fondo de ojo resuelven hacerle la presión estaba normal en ese caso resuelven hacerle una cirugía intracapsular con vitrectomía con sutura con anclaje escleral de la lente intraocular y en el posoperatorio manejaba unas presiones de entre 40 y 60 que a pesar de la medicación no bajaban con nada y me la pasan a la paciente para que le ponga una válvula y como había quedado con una midriasis completa la paciente no se llegaba a ver el vitrio por el edema epitelial el edema corneal yo sospechaba que había vitrio que probablemente haya sido el vitrio responsable de ese aumento de la presión entonces lo indiqué para que le hiciera una vitrectomía completa incluyendo la base del vitrio y le coloqué la válvula por por parz plana a lo que voy con esto es que probablemente con esa cirugía de catarata con esta subluxación y con vitrio una posibilidad de que secundario de la cirugía se exacerbe la hipertensión del paciente entonces probablemente como manera preventiva en este caso convenga colocar antes la válvula y tener mucho cuidado en la cirugía la cirugía convendría hacerla con un vitrectomo también y evaluar bien que no quede vitrio que pueda llegar a tapar el dispositivo después de la cirugía si sin dudas lo consideraría porque a veces cuando uno pone una válvula si disminuye obviamente la presión de la cámara anterior y a veces tienes un poco de cámara disminuida al inicio a pesar de que yo dejo también viscoelástico puede ir el vitrio hacia el desfogue que encuentra pero tienes mucha razón en que obviamente el hecho de terminar en una cirugía y sin colocar una válvula previamente puede terminar en un aumento peor de la presión y un manejo mucho más complejo algo no menor Santiago a tener en cuenta también en estos casos es que por lo que yo vi en varios casos de que con el trauma se genera una subluxación del cristalino el trauma contuso es tan fuerte que puede llegar a generar estas roturas de la coroides y si está a nivel de la mácula la ruptura coroidea va a dar una agudeza visual baja da un mal pronóstico entonces si uno está planteando hacer una o varias cirugías en el paciente hay que evaluar eso también porque supongamos que sean en una clínica privada que sean cirugías que el paciente tenga que pagar cirugías particulares si uno no da un resultado de mejoría de agudeza visual eso puede llegar a generar un problema está bueno en estos casos descartar una lesión del segmento posterior también Pablo hay una pregunta también del público una bastante específica dice ¿cuál sería el manejo en una gestante de 18 semanas con trauma ocular? y dependiendo la presión que tenga dependiendo cómo está el nervio y yo creo que se debe un poco a qué medicación podría tener cuál no y si de repente te abocas por el tema quirúrgico directamente creo que por ahí va la pregunta ¿no? y si el trauma ocular si se afecta por más que esté contraindicada la trabeculoplastia selectiva se puede hacer en los sectores donde no tenga receso angular se puede intentar hacer una trabeculoplastia selectiva y en cuanto a medicaciones creo que la única que se podría usar es la la dorsolamida la abrimonidina la que está más aceptada ¿no? sí la abrimonidina pero bueno sí después se puede generar somnolencia después en etapas ya de de lactancia y ya cuando el niño nazca pero en estos casos si uno tiene que plantear tratamiento quirúrgico trabe flectomía sin antimetabolitos pero puede fallar válvula podría llegar a ser otra opción claro habría que pensar también en qué momento del trauma está ¿no? porque estamos hablando de esperar un tiempo podría ser pues yo generalmente les doy un tiempo de dos semanas para ya reaccionar a una posibilidad quirúrgica ¿no? yo creo que podría ser en estos casos tratar de evitar lo más posible una medicación directa a las gestantes pero si tiene una presión alta muy alta pues hay que tratarlo porque va a traer consecuencias en este caso quizás podría ser factible usar una ciclofotococcusión como una cosa paliativa hasta ver cómo se va comportando tratando de evitar comprometer en lo posible al feto ¿no? Sí sin hablar pero la realidad es que en muchos de estos casos se termina postergando el tratamiento hasta que hasta que termina el periodo de lactancia en muchos casos pero sí un subciclo sería una opción viable Claro podría ser una posibilidad hay otra pregunta en la que ponen bueno dice un recién nacido a término de 20 días de vida que se encuentra con hemorragia vitria e hipertensión ocular opacidad corneal una cruz y la madre niega antecedentes de trauma bueno un poquito habría que ver la causa muy específico es un caso real de violencia no sé si te habrá tocado algún caso así particularmente yo no veo niños pero no sé si tú tienes experiencia en eso no tampoco no tengo mucha experiencia en niños los chicos que tengo operados son a partir de los 14 y 15 años en hospital niños que ya cuando cumplen esa edad de uno de los hospitales pediátricos donde los operan los mandan al servicio y bueno a veces tengo que hacer otra cirugía pero a partir de esa edad 15 años diría en adelante claro quizás habría que pensar en un trauma en el parto algún accidente durante el parto o alguno que le haya producido directamente el trauma al niño no se me ocurre otra cosa o alguna o alguna causa de hemorragia vitria o patología vitrioretinal en recién nacidos que secundariamente esté generando un glaucoma claro hay otra pregunta más dice preguntan si se puede usar algún tipo de mix en el glaucoma traumático no tengo experiencia en mix lamentablemente el único que está probado acá en Argentina el Ice Tent y creo que era primera generación así que tengo hecho más que nada un wet lab pero no no tengo experiencia particularmente tampoco lo manejamos mucho en Perú ahora de hecho en los glaucomas traumáticos lo que más vemos afectado es la malla trabecular la zona justamente donde se aplicaría el mix creo que no sería sería un poco contraproducente tratar de manejarlo a ese nivel en todo caso yo creo que me quedaría con la válvula o por ahí una trabeculectomía como principal opción no 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 de repente ¿sabes cuál podría ser? el infocus ajá el infocus yo creo que podría darle una chance si la presentes al mix porque es vía subconjuntival y es un tubito un renaje directo a la subconjuntiva sí yo pensaba lo mismo Juanca pero pero igual el requerimiento de disminución de la presión obviamente va a ser mucho mayor cuando es traumático generalmente definitivamente claro y el infocus un poco emula el resultado de una trabe ¿no? entonces tiene el mismo tendría el mismo problema que la trabe y como lo conversábamos la preferencia siempre es una válvula y creo que el infocus es más costoso que una válvula o sea que por ahí ya estamos perdidos o sea si hay algo de dinero válvula ¿no? claro hay factores para poder no colocar a un a un un tratamiento primario o de primera elección en un tratamiento postraumático ¿no? algo muy 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 cierto y creo que es una de las cosas que más debe quedar claras en esta reunión es lo que muy bien ha escuchado Pablo es que por más que veamos un ángulo abierto que visualmente podamos definir todas las estructuras y es más hasta podemos verlo más abierto cuando existe una recesión angular una diálisis vemos mayor apertura pero lo que existe y no lo podemos digamos esquizar visualmente es aquella membrana a través de semétricas que crece y que tapiza todas las estructuras del ángulo tiempo después de un glabón postraumático entonces eso cualquier mig que esté muy 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 pegado al digamos al traículo en fin puede ser nuevamente recubierto por esta por esta membrana que crece lo lo que dice Santiago es también muy muy cierto finalmente mi focus es un poco apoyo dependiente los costos y la anatomía del ángulo definitivamente suele afectarse en estos traumatismos populares de tal forma que si bien es cierto todo puede pasar pero personalmente creo que no es una de las primeras opciones a pensar en un glaucoma postraumático yo creo que no sería la opción más bien no es una opción así de simple yo creo claro o sea no no existe no o sea no hay una variable de peso como si no mencionaste al también no sé si podrías ampliarnos un poco que en un estudio se mencionaba que la probabilidad de un glaucoma en el otro ojo que no ha sido dañado era de un 50% no sé si nos podrías hacer un poquito esa parte como como es el mecanismo para que se dé esa posibilidad si este es un estudio que hizo SPED y colaboradores donde inicialmente habían reclutado aproximadamente 50 ojos de los cuales la gran mayoría eran pacientes de SPED y tenían el antecedente de trauma referido hace más de 10 años la mayoría de los pacientes o sea SPED lo venía siguiendo hace tiempo y junto con otro colega de él juntaron algunos casos más y descartaron aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes porque tenían esos pacientes otras posibles causas como sedoxfoliación etcétera entonces los descartaban y de esos pacientes les pudieron hacer un seguimiento solamente creo que eran 14 14 o 13 pacientes y de esos 13 pacientes 7 terminaron desarrollando glaucoma confirmado o sospecha de glaucoma que es aproximadamente la mitad y entonces a partir de ese estudio lo que lo que se se piensa es que en sí el glaucoma traumático o puntualmente el glaucoma de recesión angular que sería el glaucoma crónico de los glaucomas traumáticos tiene cierta predisposición en algunos pacientes o sea no todos los van a desarrollar es más probable que aquellos pacientes que tengan predisposición a tener un glaucoma de ángulo abierto cuando tienen el trauma se le desencadena antes el glaucoma eso sería como una teoría no se encontró una causa efecto una razón digamos fisiopatogénia para poder explicar esto pero se ve la relación se encontró la relación entre el glaucoma postraumático y el ojo contralateral a largo plazo sin el glaucoma en el ojo sano es importante no recuerdo el nombre ahorita pero si hace 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 más de 20 años se hablaba ya de esto no es chiste una forma de explicar lo que si sabes Gustavo que a mi me pasó varios pacientes desde que leí bien ese estudio que en realidad fue para este capítulo que hice hace dos años a partir de eso empecé a prestarle atención y nosotros en el servicio de glaucoma del hospital tenemos muchos pacientes con todo tipo de glaucomas y recuerdo puntualmente dos o tres casos pacientes con glaucoma traumático que uno siempre yo antes de eso siempre pensaba que era un típicamente unilateral glaucoma que como se viene siguiendo hace mucho tiempo controlamos el otro ojo y muchas veces en el otro ojo vemos que hay ya una progresión a glaucoma por supuesto algo leve que progresa muy de a poco en el ojo contralateral y siempre me acuerdo de este estudio que yo creo que es real algo que fueran boxeadores reciben por los dos lados yo vi un caso en el clínico con Javier y ahí se me quedó de prestar atención como dices tú cada vez que hay algo siempre ando chequeando y bueno he podido ver algunos pacientes no tanto pero por ahí para pacientes que hacen esto ahora a mí me queda un poco la idea también de que en estos pacientes específicamente son mucho más controlados que cualquier paciente de la edad que suelen pacientes con trauma no gente joven que muchas veces no van al médico a menos que tengan alguna molestia y eso pasa a partir de los 50 años probablemente muchas veces y en estos casos que han tenido un trauma van periódicamente y quizás todos los años y siempre le vamos a evaluar el otro ojo entonces también podría ser que estamos encontrando más glaucoma porque son pacientes más evaluados de lo usual también no ocurre a mí como una posibilidad también y que ya tenía su predisposición a glaucoma y bueno lo encontramos y es que supongamos que el paciente tuvo el trauma a los 30 y después lo seguimos a los 70 y era un paciente que a los 70 empezó a verse la sedoxoliación y bueno al ver la sedoxoliación empezamos ya a prestar más atención que por ejemplo ESPEF esos pacientes los había descartado pero la realidad de esos pacientes si los agregamos quizás termine siendo más de 50% o sea cuando llegan a la edad de desarrollo de seofoliación pero por lo que estén no hay más estudios sobre eso en pacientes que no tenían ningún antecedente o factor de riesgo para hacer un glaucoma primario y que desarrollaron un glaucoma agarrada en el ojo contra lateral claro una pregunta en el en la ciclodiálisis también muchas veces encontramos hipotonías ¿no? al revés de problemas de hipertensión no sé si ya se ha encontrado con estos casos y tú es que es lo más común es lo más común que haya hipotonía y en realidad la asocio con la asociación con glaucoma traumático con la ciclodiálisis es por el cierre espontáneo de la ciclodiálisis que no es muy común pero suele suceder pero muy poco frecuentemente a los meses o años ahí hace como un efecto rebote pero la realidad es que la ciclodiálisis cuando se produce un trauma muy fuerte termina compensando pero bueno pueden tener otros problemas asociados a la ciclodiálisis por hipotonía crónica desprendimientos coroidos crónicos y que se terminen haciendo fibrosis retinal o desprendimiento de retina pero tengo visto unos cuantos pacientes con ciclodiálisis de hace meses o años a veces nos llegan los pacientes que lo vienen siguiendo o vienen para interconsulta desde otras provincias a veces otros países y más que nada para hacerle UVM en el servicio pero por lo que tengo entendido una vez que la ciclodiálisis se aplica y sube la presión que eso se controla con medicación y raramente requiera de tratamiento quirúrgico pero de ahí a uno decir voy a operar la ciclodiálisis para que se resuelva este desprendimiento coroideocrónico bueno en eso no tengo experiencia pero supongo que muchos sobre todo especialistas de retina lo harán pero se pueden encontrar con el efecto rebote de la presión intraocular Pablo pudiera felicitarte por tu charla muy interesante muy compleja y pues muchas veces estimamos el caso de un que tuvo un golpe con una hipotonía embarcada más o menos estábamos de aproximadamente y estudió aproximadamente un UVM y si efectivamente una ciclodiális determinado cuadrante por lo que es un largo de 90 grados y una terapia digamos ciclopresión cuando logramos cerrar la ciclodiálisis levantó presión ocular ¿no? siempre es un temeroso controlado más bien ¿no? pero sí también controlar estabilizar la presión Pablo una consulta por ejemplo en tu charla Carlos por la apreciación muy buen interesante el aporte gracias en la charla por ejemplo en el tratamiento quirúrgico nos mostraste este claro una de las alternativas muy donde se luz la válvula y hubo ahí una indicación ¿no? 5 años del 80% ya sea con una válvula de mol entendí y una comparada también de AMET que también trabajan ese ¿usan algún tipo de válvula específica? ¿manejan ellas prevención por no se no se entiende muy bien el audio te referías a comentaba que comentaba Pablo que por ejemplo en la charla nos mostraste una eficacia en el tratamiento un 80% más o menos a los 5 años y a los 10 años podía estar en un 70% tanto con Molteno o con AMET en su experiencia has tocado pacientes con válvula ¿prefieres un tipo de ellas en específico o ¿cuál es la que más usan por allá en Argentina? acá la que usamos es la de AMET o sea dispositivo valvulado los dispositivos no valvulados prácticamente no los usamos porque acá de por sí muy caros están se consiguen a mil dólares o dos mil dólares siendo que que allá en Perú 300 dólares en Paraguay también es muy caro y un dispositivo no valvulado se vende a mismo precio prácticamente quizás 700 dólares si si se consigue con suerte 800 el AMED 700 S o diferencia de 100 dólares si mil dos mil dólares el AMED y quizás 100 200 dólares menos el el otro entonces no no solo me pasa a mí sino la gran mayoría de mis colegas especialistas en glaucoma tienen mucha experiencia en dispositivos de AMED pero no no valvulados no perfecto si el valor el tema monetario también es importante pues en nuestra realidad sudamericana bueno yo sabiendo que en Argentina son dos horas más y que obviamente ya debes estar cansado Pablito primero que nada queremos agradecerte muchísimo por tu participación quiero agradecerle también a todos los que están escuchando la charla y reiterarles la invitación para el sexto congreso internacional de glaucoma que estamos organizando en la sociedad peruana de oftalmología particularmente con el capítulo de glaucoma va a estar muy bueno va a ser el 24 y 25 de junio y por supuesto nuestro amigo Pablo Origera va a estar participando también con charlas muy interesantes como las que ya nos tiene el pues acostumbrado les agradezco nuevamente te damos pie para ya poder descansar también Pablito y agradecerte nuevamente por tu participación bueno muchas gracias Rafael muchas gracias a todos Gustavo Santiago Juan Carlos y Carlos me hicieron sentir muy cómodo en la charla y bueno agradezco mucho que me tengan en cuenta para estas cosas y por supuesto tanto para esta charla como para para el congreso hago lo posible para para tratar de de dar lo mejor de mí para estos eventos sabemos el entusiasmo Pablito y muchas gracias gracias a todos y nos estaremos viendo pues entonces hasta la próxima y en el congreso gracias gracias Pablo buenas noches gracias a ustedes gracias gracias también Pablo gracias chao gracias gracias bye 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 bye